oh my god que lag lleva esto no? que retardo pero lleva un huevo de lag porque lleva tanto lag en la partida tío terran aleatorio aleatorio protos y no tiene el icono ese de malki tío aló? dime dime el segundo tiene tu icono tío que acojones pero tu sabes lo que mi icono es de jugar rando mucho tiempo y ya está no es de ser bueno madre mía madre mía el que he llevado aquí es curioso sabes oh my god eso es lo que decía lords en el casteo no? oh my god no hay suficientes minerales no hay suficientes minerales no hay suficientes minerales pero pero no se oye no? pues ya está si tu no se oye doki suficiente tío oh my god oh my god lo quieres estoy en base? oh my god un 7 malki otra vez bueno voy cerrando ya si me voy cerrando yo chaval bueno cerramos los dos podemos compartir la rampa tío no sé yo si quiero compartir mi rampa contigo eh oh tío yo creo que es la buena intención aquí de... ya me has dejado mal eh pero y.. no estoy yendo yo chaval me he muscle feelo de어져 ah no se si hay cerro vale Matamos un currito, lo pillamos por ahí en mi licua y ya está Si Hostia, ahí me entráis Dale, vamos a morir para acá Pega, pega Ahí estamos, dale Te cae Lo mata, lo mata, que cabrón Eso sí que jode, tío No, sí, sí, sí Ha caído Que cabrón soy Vas a ir un cea y... No, no, ahora a tiempo ¿Habla a tiempo? Claro, es que es lo que hay que hacer Si manda otro currito a construir, se lo matamos también A reparar En cuanto se va a pegar el currito, entre los dos lo matamos rápido Ven aquí Ven aquí Otro a reparar El currito, el rito mil cua Dale, dale, dale No me deja pegar No estás pegando tú, tío Somos de loco Pena, tío ¿Qué tenían los otros? Buenas de tres Vale, este ya está montando otra barraca ahí mismo A llevarla A triple barraca, ahora mismo Con laboratorio la primera Mira, ahorita será cualquiera V.C.E. preparado Anexo completado V.C.E. la entra Apera 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 Uff, 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 cuidado que es Venga, vamos, vendedas ni gaitas, tío ¿Quieres subir 7 o qué? Sí, sí, no, sí Pero tío, te habéis tocado la puerta, macho ¿En serio? O sea, en serio, te abro mi puerta, te abro mi corazón, tío Y tú te marchas hacia el otro lado Es que me has dicho antes lo de la rampa, tío Y ahora ya no estás juntos, ¿sabes? Pues la rampa para mí Perdón Y Toki, ¿por qué no salas en inglés, tío? Porque se piensa que ha acabado antes Joder, macho Están preparando los próximos casts Sí, sí, claro, ya va a dar el sentido internacional ¿Me vas a dar órdenes? ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡A cabrón! Adoki, no seas prisa, tío No seas prisa, hombre Que yo soy un tío que yo voy lento, tío Soy un mayor Aguanta, Adoki Mira, se vuelve a por mí el tío Venga, vamos, vamos Tengo un D-T, tengo un D-T Es un segundo que os miro que hay ahí en la... Esta Pero estamos pasando por el ojito Vale Doki nos van a sobar el morro, tío Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Doki, pa' atrás Venga A la espa, la espa cae Y la reina, mira, saca Tiene un montón de... De... Un montón Cuántas A la otra oberlor Gratis Tío ¿Cuántas bajas, tío? No lo dudes Está bien Órdenes Es el p*** que sentes que yo, tío Mira, el lager, el lager primero Le ha tirado el cable Tiene un tanque Sí, señor A ver, ¿para qué voy? Por supuesto ¡Hombre, claro! ¡Pero, espera, que me lo fue yo! ¡Ah, tío! ¡Déjame los curros, déjame los curros, déjame los curros! ¡Déjame los curros, déjame los curros! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Ucen la hostia! Que no tiene bien una mula si me maten, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay, mis marines, corre! ¡Huye por tu vida! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy, va, que se teo de la olla! ¡Uy, perdona, chicos! Se me teo de la olla con la cámara, pero vamos Me ha de dos flancos, tío Me ha de dos flancos, tío Como los profesionales ¡Extraordinario! ¡Armado y listo! ¡Espero que esto merece! ¡¿Quieres bronca, chaval?! ¡¿Por qué no?! ¡Uy, esto se me ha de doble un drop por ahí? ¡No te vayas cobarde! Picheto, tío, que estás en un colorado ya dentro Sí, es otra cosa que nos suele pasar todas las noches, tío Se te pasan las medias ¿Sabes lo que hago? ¿Este qué se cree? ¿El cifrón? Dejando el tanque así Este ha jugado a mapa del Starcraft Master Y se crea aquí Crack, ¿sabes? En fin, losers Se te tienes un montón de ejército ahí atrás Tienes buen número de curros sin chistito hoy, ¿eh? ¿Cómo? Tienes buen número de curros hoy Sí, bueno, está expandido Tienen DTs, pero vamos que... Ya lo sabéis ¿Eso es un rush? Pues hemos esperado el tiempo reglamentario Pero, por fan, ¿qué quiere decir el tío? Que tenemos que llegar a 200-200 todos de población Y luego ya pegarnos de hostias Y ya viene a dar templas el tío Está mal por culo Tú y tu ojito Ojalá Road to Parla ¡Gracias! 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 Gracias.